Se acabó, ya no hay más, terminó el dolor de molestar A esta boca querida y comprende de una vida He dejado de hablar al fantasma de la soledad Ahora entiéndome, dijiste que nada es eterno Y solo queda subir otra montaña Que también la pena se aboga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que no importa nada más ¡Vuelvo a respirar profundo! 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 Vuelvo a respirar profundo y es este mundo que de amor también se puede vivir, de amor se puede parar el tiempo, no quiero salir de aquí. Porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y es este mundo que no importa nada más, es este mundo que no importa nada más. Gracias.